larga estamos con susana viajando en un auto tesla hermoso miren las mangas las que usan largas no la quiero ver estamos con dos de los top producers del mundo eminencias preparando el programa del martes a las 11 de la noche vuelve a la televisión en vivo exacto en vivo y directo me mandé a hacer un ruedo porque me quedaba largo el pantalón si no llegamos al martes porque no está listo el pantalón